¿Qué tal amigos? Vamos a ver en esta ocasión una invasión de cochinilla algodonosa. Estaba pues agregando un poco de materia orgánica a estas mini macetas y descubrí que hay varias que están invadidas por cochinilla algodonosa, lo cual pues realmente me parece algo extraño. No sé de dónde se han empezado a propagar, puesto que no han llegado plantas nuevas, o sea, fuera de las que se han producido, pues aquí mismo en los semilleros no ha habido alguna otra externa. Y miren aquí, aquí vemos que en este pequeño astrofito, aquí se ve, hubo un pequeño daño aquí en esta parte, ya quité la cochinilla manualmente. Y hay una pequeñísima perforación aquí, que es donde estaba alojándose la cochinilla, ahí estaba alimentándose con la savia de este astrofito, pues ya está solucionado en esta planta. Entonces ahora hay que revisar planta por planta de todas estas pequeñas, para ver que no estén plagadas. Y si lo están, pues hay que quitarlas manualmente. Y después vamos a ponerles una buena dosis de tierra de diatomeas para prevenir hongos y acabar con las cochinillas que puedan seguir por ahí latentes. Este astrofitum, este astrofitum también tiene cochinilla. Aquí está esta cochinilla. Este melocactus, en esta lanosidad podría estarse escondiendo alguna cochinilla. Aquí sí, en este otro melocactus, sí hay algunas cochinillas por ahí, aquí. Estas son las más evidentes. Entonces, pues vamos a quitarlas manualmente. Y después de eso viene, pues una, un bañito con tierra de diatomeas para prevenir hongos y para, pues digamos, terminar con la plaga que todavía pudiera estar por ahí presente. Esperemos que con esto, es una propagación de la plaga pues muy temprana. Entonces, yo espero que con esta, con esto, la tengamos pues a raya. Y bueno, también hay que revisar los semilleros porque el día de ayer también, mientras revisaba un semillero de equinocactus grusoni, pues con la sorpresa de que ahí también había algunas cochinillas. Esas igualmente ya las quité manualmente, pero vamos a hacerle un pequeño baño de tierra de diatomeas. Pues yo creo que a todos los semilleros le vamos a poner tierra de diatomeas, que no va a afectar en absolutamente nada a las plantas, al contrario. Aparte de que vamos a prevenir que lleguen las cochinillas, pues va a servir como un fertilizante para el sustrato. Ahora sí, ya tenemos pues todas las plantas cubiertas con tierra de diatomeas, algunas más, algunas menos, pero esta es el melocactus, los melocactus, equinocactus, mamilarias, ferocactus, astrofitum, equinocactus. Todos ellos ya están pues básicamente empanizados en tierra de diatomeas. Entonces esto para evitar la proliferación de las cochinillas, también se hizo en los semilleros. En este semillero, por ejemplo, de saguaros, que aquí ya había habido un ataque de cochinillas hace algunos meses, que se resolvió rápidamente con la tierra de diatomeas, pero ahorita está libre de plaga, pero pues nunca está de más para la prevención. Este otro semillero que ya está listo para el repicado, también se le hizo, bueno a todas las plantas en general se les aplica, se les aplicó una buena cantidad de tierra de diatomeas, más aguaros, para prevenir la llegada de cochinilla algodonosa. En este caso, pues estas son mamilarias magnimama, un semillero que se tuvo que transplantar, pues digamos de emergencia, porque estaba más afectada por la plaga. Esta plaga pues ya se vio inclusive en la base de las plantas, es decir, que ya había algunos animales en las raíces, por lo que se decidió adelantar el repique de estas y aplicar la tierra de diatomeas directamente en las raíces y en la base donde, la base rocosa donde están puestas y en superficie. Entonces, ¿cómo van a estar? Pues aquí a un lado de otras plantas, en otras plantas también se aplicó la tierra de diatomeas, con el fin de evitar que la cochinilla pueda trasladarse del sitio actual, que yo creo que la plaga se originó en esta, es por el grado tan avanzado de la plaga, estaba mucho más avanzado, entonces estimo que tal vez aquí estuvo el origen de la plaga, pero inclusive pues se tuvo que quitar, descartar cinco plantas que ya estaban en muy mala condición debido a este ataque de las cochinillas, se eliminaron estas plantas, estas plantas ya no se volvieron a poner aquí, entonces pues ya estaremos informando cómo evoluciona la plaga de las cochinillas y si se van a quedar así algunos días sin regar, obviamente, para que la tierra de diatomeas tenga tiempo de actuar sobre las cochinillas, la eficiencia de la tierra de diatomeas es mucho mayor cuando se mantiene en seco, y bueno amigos hasta aquí este video, si tienen alguna duda o algún comentario pueden dejarlo abajo en la descripción y con todo gusto se los estaré respondiendo, hasta el próximo video.